Dime a. Ya va a tomar. DJ Kras. Vamos a meterle como va. Tú sabes, ya sabes. Y arriba donde esta la putetita que se manda. Los que vinieron a bailar con nosotros, se dejaron amarillo en la cama. Con los chamatos de este abano, tú sabes. ¿Dónde está la muchachita que se manda? ¿Dónde? Las que vinieron a bailar con nosotros. Las que dejaron al marido de la cama. ¿Dónde está la paramolera? Las que siempre van a la componerla. Las que siempre van a la componerla. La de la casa la soltera, la que no le importa, no es la que le sirve. La que la dijo que le gusta la salita. Se mi bien amor, que es la mitad de tu vista. La bonitilla de la cara de revista. La bonitilla de la silicona. Con una mano arriba. ¿Dónde está la muchachita que se manda? Las que vinieron a bailar con nosotros. Las que dejaron al marido de la casa. Las que no le importa nada. Con una mano arriba. ¿Dónde está la muchachita que se manda? Las que vinieron a bailar con nosotros. Las que dejaron al marido de la casa. Ellas son las que son. Te hacen perder la cabeza. Pero te aconsejo un chaco. Si tú te entiendes menos que la dieta. Porque te cuenta eso. Ya sé que se te vaya la luz. Se fue. Si tú eres un loco. Esos mías son más locas que tú. Si no te vas a mirar. A ver, igual tú. Pa que veas como es que se la tira. Como aquí con la PM. La vía firma. Se pone como un, asicente ni te déjame al animal. Tú sabes. Cuando se cuentan a crear un gran exce. Con una mano arriba, con la putiatita que se manda. La que vinieron a bailar pa' nosotros. La que dejaron al marido en la casa. Dime A. Dij Crack. Vamos a meterle como va, tú sabes. Dj. Dime A. Dij Crack. Vamos a meterle como va, tú sabes. Dij Crack. 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 Gracias.